Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta y en el alma Tu frieldad Yo quisiera saber si tu alma es igual A la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta y en el alma Tu frieldad No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!